Muy buenos días a todos ustedes, tenemos que darle la noticia, tiene que ver con uno de los proyectos estratégicos más importantes que tenemos que es el parque metropolitano. El arquitecto Julián es parte de la firma de arquitectura que gana el concurso nacional de diseño del parque. Y entendemos que el proyecto más que un parque puntual, tener un sistema de conectividad ambiental. Ayer el parque metropolitano se fue a curaduría urbana para su licenciamiento. El día de ayer se fue el proyecto de acuerdo de incorporación del crédito con el que también se va a construir el parque. Este proyecto dio dos saltos significativos para convertirse en realidad. Uno, relacionado con la expedición de su licencia de construcción y dos, con garantizar los recursos efectivos para su construcción. ¿Qué esperamos? Que si se mantiene como va, podamos decir que inician obras antes de que se termine este año. Porque este tipo de proyectos tienen que tener el abrigo de una ciudad que exige también mejor calidad de vida y mayores condiciones de hábito.